hola para todos los corbs y seguidores de mi canal hoy les traigo el tercer vídeo tutorial de sender web vamos a aprender cómo transferir desde un iphone sí señores a una pc de escritorio o laptop usando nuestra red wifi quédense para ver cómo se hace como siempre hacemos en todos los tutoriales de mi canal vamos a hacer esto paso a paso están viendo allí la pantalla del iphone que voy a salir de sender quiero mostrárselos paso por paso en el iphone fíjense le voy a dar en donde dice sender después de eso me voy a ir a google y voy a buscar aquí sender web lo voy a abrir ven este código qr vamos a tener que escanearlo para ello en la pantalla del iphone que la están viendo aquí le vamos a dar en el icono de más le vamos a dar en donde dice conectar a pc le vamos a dar en escanear vamos a escanear ese código qr y listo ya la conexión está hecha ahora bien este es un modo directo de conexión necesitan una red de soporte wifi para poder hacerlo sin wifi en sus casas esto no les va a funcionar bien podemos transferir imágenes vídeos música y documentos en ellos no se puede transferir todo lo que podrías transferir en android pero si necesitas sacar alguno de estos tipos de archivos de tu computadora y pasarlos al iphone o viceversa lo puedes hacer vamos a hacerlo con una imagen vamos a sacar la del iphone en este caso esta de este lindo perrito es un meme por ahí que vi que se burlan de la sbox le vamos a dar en descargar miren esta imagen está aquí y ahora nos vamos a ir a la carpeta de descargas y ahí tienen la imagen miren ahora vamos a hacerlo al contrario vamos a meter una imagen al iphone digamos que quiero meter esta quiero que vean aquí el iphone esta imagen no está pero yo quiero pasarla simplemente la voy a arrastrar y listo y listo vean que ahí está la imagen en el iphone es una imagen de pokemon como he dicho en otros tutoriales soy un fanático a esto y lo mismo si quisiéramos sacar una canción digamos del iphone en este caso las canciones que podemos sacar del iphone tendrían que ser las que se instalan con con itunes tristemente solo se puede esa la señalamos y le damos en descargar y listo y listo ahora si queremos meter un archivo de audio o vídeo al iphone a ver me voy a ir aquí a la página voy a volver a la casita y simplemente lo voy a arrastrar dice cargando y listo ahora abro el iphone voy a mostrárselos aquí está me voy a ir a vídeo y ahí está el vídeo miren simple y sencillo y así pueden transferir archivos del iphone a la computadora y viceversa recuerden utilizando su red wifi muchas gracias a todos mis corks y seguidores por ver este vídeo y espero que les sea de utilidad